¡Gracias! Un acto de amor para Maca. Tirar una naranja bien lejos para los albañiles y arruinar la obra. Ahí. ¿Qué tengo que pasar? A ver. Allá, tipo allá. Ahí, dale, va. De la parte del impulso y te caes. Dale, va. ¿Tú eres tonto o eres gallego? A mí me da vertigo. Y es gallego, sí. ¿Quieres ser High Society y tiene vertigo en el décimo piso? Así no podés, la verdad. Ya empezás mal. Dale, va, va, va. No, no, casi le da. Si quiero, le apago el pucho con un pomelo desde acá. ¿Me entiendes? I watching you. ¡Oh, casi le da nombre! ¡Misagirado! Fue una advertencia nada más. Lo quise asustar. No lo iba a matar. Si quiero matarlo, le doy la cabeza en la nuca. ¿Qué dice el gesto de amor? ¿Cuánto gesto de amor crees que haga? Hola. ¡Eh! No me hice nada. ¿Qué tiene que hacer? ¡Eh! 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 Y se suscriban a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos de MTV.